Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez, Radio Grito, el medio que te chiva. Esta emisora, sus sueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Así arranca tu programa Portal de Gloria en esta mañana, dándote a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra, porque tú eres nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Oh, Padre, recibe la adoración en esta mañana! Y aquí está tu pueblo, el que te ama, el que te escucha todos los fines de semana. Dios tiene algo que decirte hoy, así que no te despegues de este programa, porque siempre el Espíritu Santo algo trae para tu vida. Dios tiene que hablar contigo, porque Dios quiere tener una relación contigo, una relación personal, una relación de amigo, una relación de padre, una relación de hermano, una relación de Dios. Él es maravilloso, conoce nuestras necesidades y está aquí hoy para tu favor, porque Él siempre está a nuestro favor. Este es el programa Portal de Gloria que llega por WGDL-AM de tu radio. Así que en esta mañana vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra. Aunque no lo puedas ver, Dios está obrando en tu vida. Aunque tú no lo puedas sentir en tu carne, Dios está obrando en tu espíritu, en tus emociones, en tu mente, en tus preocupaciones, en tus necesidades. Dios lo está haciendo porque Él es bueno y para siempre es tu misericordia. Y el que se llega a Él, ¡aleluya! Eso es una cosa maravillosa. Cuando tú te allegas a Él, dice la palabra de Dios, que Dios obra en tu favor, que obra en tu vida. Así que aunque tú no lo puedas ver en esta mañana, Dios está obrando en todo lo que está aconteciendo en tu vida. Vamos a adorarle, vamos a glorificarle, vamos a cantarle, vamos a decirle que lo amamos, ¡aleluya! Porque Él se merece toda adoración, ¡aleluya! Aleluya al santo de Israel, ¡aleluya! Recibe, oh Señor, la adoración de portal de gloria hoy. Es para ti toda adoración, Señor. ¡A ti te bendecimos, Señor! Recibe nuestro corazón, Señor. Estamos atentos a ti. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas, me hace temblar. Que es tu presencia, que al manifestarse, tengo que cantar. Y es que soy tan pequeña, que al tú tocarme, siento que voy a desmayar. Es que tu presencia, no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo tocar, ni te puedo mirar, no ha llegado el momento. ¡Aleluya! Y a veces en mi afán, creo que ya tú no estás, pero luego vuelvo y te siento. ¡Aleluya! Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¡Aleluya! 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 No te puedo tocar, ni te puedo mirar, no ha llegado el momento Y a veces en mi afán siento que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas con tu santo espíritu Y cuando me tocas con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo Aleluya, gloria a tu nombre Señor Un hombre fue a visitar un sabio consejero Y le dijo, ya no quiero a mi esposa Y pensaba separarse El sabio lo escuchó, lo miró a los ojos Y solamente le dijo una palabra Amala Y luego se quedó callado Pero es que ya no siento nada por ella, dijo el hombre Volvió el sabio y lo miró y le dijo Amala Reiteró el sabio Y ante el desconcierto del visitante Después de un oportuno silencio El viejo sabio agregó lo siguiente Amar es una decisión No un sentimiento Amar es dedicación y entrega Amar es un verbo Y el fruto de esa acción es el amor El amor es un ejercicio de jardinería Arranca lo que hace daño Preparas el terreno Siembras Sé paciente Riega Procura Y cuida Estate preparado Alerta Porque vendrán plagas Sequías Excesos de lluvia Mas no por eso Abandones tu jardín Ama a tu pareja Es decir Acéptala Valórala Dale tu amor Y así mismo Entonces Tú serás feliz ¡Wow! ¡Qué hermosa reflexión acerca del amor en esta mañana! Teléfono a llamar 4584517 Para tu petición de oración Como a las 9 y cuarto Michael viene Lee las peticiones Y Entonces comenzamos A Orar Amén Así que en el nombre de Jesús en esta mañana Yo declaro Por los méritos de Cristo Que mientras yo predico Tú vas a recibir sanidad Liberación Vas a recibir También salvación Y vas a recibir paz Amén Vamos a hablar hoy acerca de algo Que debemos tener en cuenta Y que a veces No Nos damos cuenta Que debemos tenerlo en cuenta En nuestra vida Se llaman los ídolos ¿Se ha preguntado usted alguna vez Porque Dios no tolera Aborrece a los ídolos? Las referencias De estas premisas Las encontramos en el Antiguo Testamento En todas partes Específicamente en los libros de Éxodo De Levítico Y de Autonomio Habla acerca de los ídolos Dios aborrece a los ídolos Dios siempre estaba Hablándole a Israel Acerca del cuidado Que tenían que tener Con los ídolos Mire amado Donde se percibe Una constante contienda Entre Dios Y el pueblo de Israel En estos libros Por esta razón Y no es que el pueblo de Israel No conozca esta posición divina Porque el pueblo de Israel Sabía que Dios Aborrecía a los ídolos Por esta razón Porque de hecho Uno de los diez mandamientos dice No tendrás dioses ajenos Delante de mí Pero ellos violaban Este mandamiento Todo el tiempo Acuérdense que En el Antiguo Testamento Ellos se dejaban llevar Por los diez mandamientos Porque Jesús no había venido A traer la gracia Y la razón Por la que Dios Permitió Que Israel Fuera tomado En cautiverio Por setenta años Hermanos Por Nabucodonosor El rey de Babilonia Fue la idolatría Ellos tenían Dioses ajenos Y no reconocían Al único Dios Como su Señor Y cada vez que podían Hacían altares A dioses ajenos Hacían bizcochos A una A una diosa Que había Una Que le tenían Hasta un nombre Y este Dios Y este Dios único No era cualquier Dios Fue el que Los sacó De Egipto Los liberó De la esclavitud De Egipto También Les cuidó En el desierto A pesar de que Continuaban Siendo un pueblo Idólatra Y rebelde Y los llevó A la tierra Que les había prometido Dios cumplió Sus promesas Con los israelitas Pero los israelitas No cumplieron Sus promesas Al Dios único Pero para que Usted tenga Una idea En esta mañana Pregúntese ¿Qué se considera Un Dios ajeno? Porque Dios dice No tendrás Dioses ajeno Delante de ti Pero que es Un Dios ajeno Usted tiene Un Dios ajeno En su vida Cuando adora Admira Y atesora Con reverencia A otra persona A otro lugar A otra cosa O a una imagen Y permite Que eso Tome el lugar De Dios En su vida La misma Biblia Dice En los diez mandamientos Amarás a tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu fuerza ¿Verdad que sí? Ese es el primer mandamiento Que dice la Biblia Que hay Amarás a tu Dios El primer lugar De nuestro corazón Debe ser Para el Señor Aleluya Sin embargo La gente asume Que la idolatría Es un problema Exclusivo De la época Primitiva Y Con el que Los cristianos Modernos No batallan Hoy día La gente piensa Que eso era Del tiempo de antes Vamos a decirlo En arroz y habichuelas En el tiempo de antes ¿Verdad? En el Antiguo Testamento Habían Ídolos Pero ya eso no existe No hermana Ya eso no existe Pero los ídolos No son exclusividad De la época antigua Yo te vengo a revelar Eso hoy Y yo quiero que tú Agarres esta revelación Los ídolos No son exclusivas De la época antigua También existen Y operan Entre nosotros Ídolos Modernos Que a veces Pasan desapercibidos En esta época Porque pensamos Que es parte Del modernismo De la sociedad Del flow Como dicen ahí ¿Verdad? Los jóvenes El flow Escuche bien Lo que le voy a decir Hoy Si nosotros tenemos Un apego Inmoderado O una devoción Hacia algo O hacia alguien Ya esa conducta Se considera Una idolatría Delante de los ojos De Dios ¿Qué es esto? Sí, amado Te lo voy a decir Otra vez Escúchalo bien Si nosotros tenemos Un apego Inmoderado O una devoción Hacia alguien O hacia Algo Ya sea Esa conducta Ya se considera Una Idolatría Ante los ojos De Dios Uf Voy a dar algunos Ejemplos Para que usted Entienda Sencillamente En la roya Bichuela De lo que yo estoy Hablando Hoy Mire, amado Los israelitas Sentían Apego Y devoción Por estatuas Por ofrecimientos De sacrificios De animales Porque eso fue Lo que ellos Aprendieron Por derramamientos De sangre De esos animales En altares Dedicados a dioses Se inventaban dioses Ellos mismos El Dios del sol El Dios de la tierra El Dios de la agua El Dios de la mata Que se yo Ellos tenían dioses Para todos En el Salmo 115 Del 4 al 8 Los describe Así Los ídolos De ellos Son plata Y oro Obra de manos De hombres Tienen boca Mas no hablan Tienen ojos Mas no ven Tienen orejas Tienen orejas Mas tampoco Oyen Tienen narices Mas no huelen Mas tienen Mas No palpan Con sus manos Mira amados Tienen pies Mas no andan No hablan Con su garganta Semejante a ellos Son los que Los hacen Y cualquiera Que confía En ellos Uy Eso lo dice El Salmo 115 Del 4 al 8 Usted sabe Que este Salmo 115 Está haciendo Una revelación De un demonio Que existe Que se llama El espíritu Maligno De estupor Habías escuchado Hablar de eso Alguna vez Yo te voy a decir Hoy sencillito Es un espíritu Que viene A ensordecer A los cristianos A hacer Ciegos A los cristianos A hacer Mudos A los cristianos Para que no puedan Recibir Lo que Dios Tiene para ellos A través De sus ojos De sus Sentidos Es una mole Porque es una Es una pelota De carne Ese espíritu Es una pelota De carne Que es un cuerpo Deforme Que no tiene color Es blanco Grisáceo Mira amados Yo le estoy hablando De algo que existe Yo no estoy inventándome Aquí historia Esto es bíblico Y dice la palabra Que es exactamente Como el salmista David lo está describiendo En el 115 Del 4 al 8 Tiene ojos Y no ve Mire Tiene boca Y no puede hablar Tiene orejas Y no puede escuchar Y como él es Un espíritu maligno Quiere Allegarse A la gente Para metérsele dentro Y que Ellos también Carezcan De lo que Él carece Porque este espíritu Sabe Que es una Deformidad Una mole Aleluya Que es una mole Cuando yo era enfermera Yo vi moles ¿Sabe qué son? No son los moles De que usted va a comprar En las tiendas ¿Sabe? Yo no estoy hablando Del mole Yo estoy hablando De una mole Que es Que a veces Las mujeres Se quedan incinta Y en vez De procrearse Un bebé Se forma Una mole Se forma Fuera del útero Tiene ojos Tiene nariz Tiene boca Pero es una Es un pedazo De carne Que hace Que ella Pierda La facultad De tener hijos Porque eso Le destroza el útero Se crea Fuera del útero Y es un monstruito Lo que hay adentro Y hay que sacar eso Hay que operarlo Inmediatamente Porque la mujer Puede morir por eso Eso lo vi yo Amado Cuando trabajaba Como enfermera Ok Le estoy dando cosas hoy Que a lo mejor Usted no había escuchado nunca Pero aprenda Aprenda Ahora bien Esto ocurría En la época Del antiguo testamento Pero yo quiero Que usted Reflexione En cuanto a las prácticas Que nosotros Tenemos Que usurpan El lugar Que se supone Que sea de Dios En tu vida Y en mi vida Como por ejemplo El apego A las pertenencias Si amas más Lo que posees Que a Dios Tus pertenencias Son tu ídolo Hay gente Que muere Por sus pertenencias Mire yo conocí Un maestro Cuando yo estaba joven Yo conocí un maestro Que me daba clase a mi En lares No voy a decir el nombre Porque yo creo Que todo el mundo Lo conoce por ahí Que cuando era Ese muchacho joven Él vino Recién Graduadito De la universidad Él vino Y se compró Un carrazo Precioso Blanco Un carri Grandeso Bien poderoso Y cuando Él tenía ese carro Nuevo bonito Lo lavaba Muy a menudo Y él no dejaba Que se le pegaba Nada Miren ese carro Eso era una cosa tremenda Él tenía su sitio Para ponerlo Y todo Y no montaba A nadie En él Porque él decía Que se lo ensuciaba Que nadie podía poner Los pies En esas alfombras Y no trabajaba Tranquilo Velando el carro Por la ventana A ver si alguien Pasaba Alguien se lo ensuciaba Alguien Le daba un cantazo Y le rompía algo Porque su temor Excesivo A que se lo fueran A robar O O hacerle algo A ese carro Lo dominaba A él Mire amado De eso estamos hablando Si algo te domina A ti Si algo Está siendo Mayor en tu vida Que el amor Que tú puedes tener En Dios Eso es un ídolo Existen personas Que chequean Su cuenta de banco Dos veces al día Porque su confianza Está puesta En la plata Que tienen En el banco Eso es un ídolo No pueden vivir Tranquilos Con el dinero Que tienen en el banco Es más No confían En el banco Otros idolatran Las distracciones No trabajan No hacen Otra cosa Que no sea Distraerse Viajan Cuatro y cinco Veces al año ¿Te ha conocido Esta gente? Yo también Buscan distracciones Excesivas Para Otros Su ídolo Son Ellos mismos Se miran Al espejo Al momento Que sale Vamos a decir Una arruga Vamos a decirlo así En arrabichuera Y se ven Una arruguita Y saben que Salen corriendo Para el cirujano plástico Gastan miles de dólares En operaciones Comienzan a quitarse allí A ponerse allá A levantarse aquí A levantarse allá Y saben una cosa Amado Gastan miles de dólares En operaciones Comienzan con una inyeccioncita De botox Y terminan quitándose Y poniéndose Prótesis de todo tipo En todo el cuerpo En todo lugar A punto Que muchos Y muchas Han perdido La vida En el intento De tener un cuerpo Perfecto Según ellos Porque es una obsesión Tan grande Que aunque se vean bien Ellos se ven mal Que aunque Se vean Normales Bien Preciosas Preciosos Ellos sienten Que se ven feos Hay gente Que idolatra A hijos Y a padres Si Hay gente Que no vive Tranquilo Por los hijos Que viven Detrás de los hijos Que no tienen paz Que no tienen tiempo De ir a la iglesia Porque todo es para los hijos Y para los hijos Otros son con los padres Hay gente Que idolatra a los padres Mire amados Que todo lo que hacen Es pensando en el padre En la madre Que ellos tienen prioridad En todo Hay muchos matrimonios Que sucumben Porque Esas personas Que son así Tienen a los padres Como si fueran El matrimonio de ellos Y entonces El matrimonio real De ellos Sucumbe Algunos Idolatran A los esposos Y a las esposas Tienen unos celos Incansables Los siguen No pueden estar en paz Relaciones amorosas Tóxicas Que terminan Suicidándose Las parejas Y luego Se suicidan Ellos mismos Usted ha visto Eso en la televisión En Puerto Rico Esa es la orden del día En el desayuno El muerto y comida Hay otros Que idolatran El punto de vista Irreal De la belleza Si vives obsesionado O obsesionada Con tu apediencia De una forma excesiva Que te causa Una gran preocupación Por lo que puedan decir Los demás De tu apariencia El espejo Se ha convertido En tu ídolo Hay gente Que gasta 300 y 400 pesos En cremas Nada más Para ponerse En la cara Nadie Ni nada Puede satisfacer Tus anhelos Más profundos De tu vida Solo Dios Puede Hacerlo Escucha bien Lo que te estoy diciendo Ni nada Ni nadie Puede satisfacer Tus anhelos Más profundos En tu vida Solo Dios Puede hacerlo Por eso es que Te has sentido Tan solo Tan amargada Tan sola Tan distante De todo Toda esta vida Porque has buscado En el lugar incorrecto Busca a Dios Porque Él solo Puede hacer Con su sabiduría Y su poder Que tú Te sientas lleno Te sientas satisfecho Contigo mismo Mire Porque Dios llega Con su poder Y con su sabiduría Donde No llega La ciencia No llega La medicina No llega La psicología No llega La psiquiatría No llega La ostentosidad De la vida Debemos tener cuidado Por ejemplo Sobre cómo usamos También Nuestros teléfonos Celulares Y las redes sociales Que se han convertido En ídolos En muchas personas Si el desconectarte De algo O de alguien Te produce ansiedad Eso Se ha convertido En un ídolo En tu vida Hay gente Que está pegado Amado Al Facebook Todo el día Creyendo las mentiras Que envuelve Ese tipo De relaciones sociales Porque sabe una cosa Hermano Te voy a dar Una orejita La gente En Facebook Ellos Tratan de proyectar De ellos mismos Lo mejor Es mejor Lo que no tienen Se proyectan Como unas personas Que no somos Y muchos de ellos Porque es que yo Lo he vivido Hermano Es que lo que estoy hablando Es porque yo lo he vivido Muchos de ellos Tratan de Hacer Que Vamos a decir Tratan de De Aparentar ser Esa es la palabra Aparentar ser Lo que no son Para que otros Los acepten Y aparentan ser Gente muy cristiana Si Porque saben que tú Eres cristianos Y eso te va a llenar El ojo Y eso te va a gustar Otros dicen Voy a ser bien profesional Voy a hablar bien bonito Y escogen palabras A veces las buscan Están en el diccionario Las ponen ahí Como si fueran de ellos Porque yo quiero atraer Esa gente Que son muy intelectuales Mire usted no sabe Lo que la gente se inventa En las redes sociales Y cuando usted Busca en realidad Quien es esa persona Usted se espanta Usted se espanta Gente tóxica Gente enferma Emocionalmente Gente que tiene Malas costumbres Que tienen malos hábitos Que tienen Malas relaciones Con Dios Y se pintan De lo más lindo Y usted Le está Jugando el jueguito Ahí A veces Se enojan con usted Porque usted No le contestó rápido El link ese Que dan El light ese Ay Y se enojan Y te sacan Y te tiran De 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 su De su grupo Otros no pueden vivir Sin el teléfono celular Mira amado Cuando yo Cuando yo era chiquitita En casa no había Teléfono celular Había un teléfono Puesto en una mesa En la sala Pero cuando nosotros Salíamos Pues nosotros Salimos felices Yo no me iba pensando Ay María La amiga mía Me va a llamar Y yo no estoy en casa Para coger el teléfono Nosotros vivimos en paz Pero ahora la gente No vive en paz Con el celular Porque han hecho ídolos Porque eso Es una Una herramienta Poderosa Buena Amado Yo no estoy diciendo Que estas cosas Sean malas Lo malo es que Tú lo pongas En el lugar de Dios Y hay gente Que pone su celular En el lugar de Dios Lo idolatran tanto Que si se les queda Si se les llega a olvidar Cuando van a salir De su casa Se vuelven a buscar A buscar el celular Miren No importa Que llegue tarde Al trabajo No importa Que llegue tarde A cualquier sitio Se vuelven locos Buscando el teléfono Porque no pueden Es como un grillete Lo tienen como Una obsesión Todo lo que es obsesivo Toma el lugar de Dios Miren La realidad Es que la idolatría Siempre es el resultado De no creer La verdad De Dios Ay Ese me dio duro a mi La verdad Es hermano Que la idolatría Lo que idolatramos Lo que atesoramos Más que a Dios Es porque nosotros No estamos creyendo La verdad de Dios No creemos la palabra No creemos que La presencia de él Está con nosotros No creemos que nos ama Creemos que es un Dios Que tiene un látigo En la mano Y que cada vez Que yo hago algo Incorrecto ¡Fua! ¡Catapum! Me zumba el látigo encima No, ese no es Dios Dios es puro amor No confiamos en él Mucho menos en su palabra Nunca estamos seguros Si él va a obrar a mi favor Si yo le importo ¡No! Así que Ante tanta incertidumbre Que hay en la cabeza Corriendo Porque son pensamientos Sin Dios Eso se llama Pensamiento sin Dios Y esos pensamientos Siguen corriendo en mi mente Me deprimen Me ponen ansiosa Me ponen nerviosa Y entonces Tanta incertidumbre E inseguridad Lo que hacemos Es que entregamos Nuestro amor Y nuestro afecto A algo O a alguien Más Y por eso tenemos Afectos a personas Afectos a los padres Excesivos Afectos a las parejas Excesivas Afectos a las A las pertenencias Excesivas Afectos al teléfono Excesivo Porque en realidad Estamos entregando Nuestro ser No a Dios Sino A esas cosas A alguien más A algo más Porque no creemos En la verdad de Dios Entonces terminamos Cambiando la verdad de Dios Por una mentira Y comenzamos a ofrecerle Devoción A una persona A una idea A un objeto Antes que ofrecerle Devoción A nuestro Señor Jesucristo Si tú no le ofreces El primer lugar La devoción De tu vida El centro De tu vida Porque Él es la fuente De todo Todo en tu vida Va a estar Patas arriba Se lo voy a decir En el rojo de Bichuela Traspasado Patas arriba Porque El único que pone Orden En la vida De los hombres Es La presencia De un Dios Vivo Porque a veces Hay gente que tiene Digo un Dios vivo Porque hay gente que tiene Un Dios muerto ¿Sabes? Un Dios Que Está En una figurita Que tienen Y lo tienen En el cuarto Y por la mañana Lo miran Y le dicen Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre En el nombre De Jesús Amén Y salen corriendo A hacer las cosas Ni siquiera Lo invitaron A estar con Él Ni siquiera Le dijeron Mira Señor Yo te invito Para que tú Hoy Estés conmigo Yo no quiero hacer Nada Que no venga De tu voluntad Acompáñame al trabajo Acompáñame a la tienda A comprar Acompáñame al supermercado A hacer compras Y si no somos Cuidadosos Hermanos Podríamos estar Cometiendo Idolatría Ante los ojos De Dios Sin siquiera Darnos cuenta Uy Y sabes Cuál es el problema Que Dios Aborrece La idolatría Oh Mi alma Te alaba Y te bendice En esta mañana Amados Es hora De que hablemos Seriamente Con Dios Y le pidamos Que nos revele Cuáles son Nuestros Ídolos Para poder Sacarlos De una vez Y por todas En lugar de Dios A veces un ídolo Es un marido Que se fue de la casa Que nos dejó Yo soy divorciada Hermano Yo sé lo que es eso Yo sé el dolor Que uno sufre Cuando una persona Te desprecia Te menosprecia Y se va Y no solamente se va Se va con otra Yo sé lo que es eso Pero sabes una cosa No puedes hacer un ídolo De ese dolor Porque hay gente Que hace ídolo De ese dolor Empiezan a sufrir eso Y llevan años Y años Y años Y años Sufriendo ese dolor Y no pasa Porque hiciste un ídolo De ese dolor Tienes que sacarlo de ti Y saber que tú eres Importante para Dios Que tú eres Bella Bello para el Señor Y que Dios Quiere Realudar tu vida El problema del matrimonio Hermano Es que es de dos Y más aún Dios exige En el libro de Eclesiastes Que sea de tres ¿Ustedes saben por qué? Porque sería Su esposo Su esposa Y Cristo Viviendo en medio De ese matrimonio Cordón de tres dobleces No se rompe fácil Dice la palabra Tu matrimonio Se está sucumbiendo Porque no has puesto A Dios En tu matrimonio No vas a la iglesia No oran juntos No buscan la guianza de Dios Y están separados En la casa Uy yo no sé quién Dios Le está hablando En esta mañana Basada Cama Masha Necesitas a Dios En tu matrimonio En tu relación Aleluya ¿Sabes una cosa amado? Tienen que estar Los dos de acuerdo Tienen que vivir Los dos la vida Del cristianismo Porque si uno La vive y el otro no Ahí el cordón No está Muy fuerte Aleluya Es hora de que Hablemos seriamente Con Dios Y le pidamos Que nos revele Cuáles son Nuestros ídolos Para poder sacarlos De una vez Y por todas Del lugar Que le corresponde A Dios En nuestra vida Y que nosotros Hemos permitido Hemos permitido Nosotros Sin darnos Cuenta Que ese lugar Se ha usurpado Por cosas Esfímeras Por cosas Del mundo Natural Oh Mi alma Te alaba Y te bendice Recuerda Que tu primer Alimento Que el alimento Más Nutritivo Que tu puedes tener Es el alimento De tu espíritu Porque tu eres Un espíritu Tu no lo sabías Tu eres un espíritu Lo que tu tienes Encima Es un caparazote Que Dios puso Para que nos pudiéramos Ver unos a otros Pero sabes una cosa Tu eres un espíritu Romanos 1.25 Dice Ya que cambiaron La verdad de Dios Por la mentira Honrando Y dando culto A las criaturas Antes que al creador Cuando empezamos A dar culto A las criaturas Al padre A la madre A los hijos Al trabajo Cuando empezamos A dar culto Que no nos damos cuenta Pero empezamos A adorar Esas cosas Más de lo que se supone Que sea De una manera Exagerada Y enfermiza Usted está teniendo Ídolos En su corazón El cual Amados Dice la palabra Estoy leyendo El romano Usted búsquelo En su casa Romanos 1.25 El cual es bendito Por los siglos Por los siglos De los siglos Amén Dios quiere Tener Una relación Genuina Con nosotros Porque En esa relación Genuina Tú vas a entender Y vas a sentir Que necesitas A Dios En primer lugar En tu corazón Cuando nuestra relación Es religión Dios no es el primero Oíste Es que te lo tengo Que decir A veces tenemos Religiones Vamos a una iglesia Un domingo Salimos Y en la semana Hacemos cosas Que no haría Ni una persona Que no va a la iglesia Porque No tenemos Una relación Con Él Él no está En el trono De nuestro corazón Para que Él esté En el trono De tu corazón Tienes Que tener Una relación Con Él Y esa relación Se cultiva ¿Cómo tú cultivas Una relación De amor Con tu marido Con tu esposo Con tu novia Con tu novio Ay, mira Vamos a salir juntos Sí, mira Te voy a invitar Vamos para el cine Sí, vamos para el cine Vamos, yo te vengo A buscar a las ocho Ok, mira Y después vamos a ir A comer a un restaurante Bien rico Sí, sí Oye Y vamos Vamos a la playa ¿Verdad que sí? Cultivamos esa relación Buscamos a esa persona Mira, no te preocupes Yo te llamo Yo te llamo Hay gente que Que tiene novio Que están toda la noche Hablando Y cuando él se va O ella se va Empiezan a hablar por teléfono Y están hasta las dos Y hasta las tres De la mañana Cultivando Una relación Tú tienes que cultivar Tu relación con Dios Porque Dios es una persona Es el Padre, el Hijo Y el Espíritu Santo Y está dispuesto Y disponible para ti Y no hay otra cosa Que sea mayor En tu vida Que tener a Dios En una relación Normal, natural Preciosa, divina Y celestial Dentro de tu corazón Dios quiere tener Una relación Genuina Contigo Tú me entiendes Lo que yo te estoy diciendo Mira, porque Él nos ama Intrañablemente Él nos ama Pero para eso Tenemos que remover Los ídolos Del lugar que le pertenece A Él En nuestra vida Saca a los ídolos Ahora Haz una oración En tu casa Y dile Señor Muéstrame Cuáles son las cosas Que yo tengo Como ídolos En el lugar Tuyo Muéstrame Que estás sentado En el trono Que se supone Que estés sentado Tú en mi vida Muéstrame 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 En el sueño Muéstrame Como sea Y Dios Te va a enseñar Las cosas Que a veces Tenemos Que toman Más lugar Del que deberían Tomar En nuestra vida Y que están Usurpando El lugar De Dios Hay gente Que le gusta Señalar Que le gusta Criticar A los demás Pero no se dan cuenta Que ellos también Tienen ídolos Dentro En su corazón Mire Hay gente Que son Idolatría Total Con los trabajos Mire Que Llegan Y Llegan Del trabajo Y siguen pensando En el trabajo Y es una idolatría Tremenda Eso todo es para el trabajo Y eso no van a la iglesia Porque no tienen tiempo Porque tienen que trabajar Y ellos no van No tienen un tiempo Bueno Saludable Con su Con su familia Porque No, no Eso no es importante No, la familia no es importante Lo importante es que yo traje Porque Me da los chavos a mí Para yo poder Pagar las novas ¿Verdad? Dice El 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 Insensato Que no se da cuenta Que está poniendo ídolos En su corazón En ese trabajo Otros son con los padres No viven No viven Sacrificándose Haciendo de más De lo que deben hacer No se van a respetar Porque hay padres Porque hay padres buenos Y hay padres manipuladores Y tú tienes que tener cuidado Cuando Dios utiliza A una persona llamada Padre o madre Para poner en tu corazón El lugar Que no le corresponde a ellos Sino que le corresponde a Dios Y usted los ve Que se exagia Se enferma Hacen más de lo que pueden Lo que no hacen por Dios Lo que no hacen por Dios Porque no hay tiempo Para ir a la iglesia Tengo que hacer esto Tengo que hacer lo otro Tengo que hacer aquello No hay tiempo Para darle el lugar Primero a Dios Cuando tú comienzas A honrar a Dios Él te va a honrar a ti Él te va a honrar a ti Tú lo sabías Queremos que Dios nos honre Pero nosotros no estamos dispuestos A honrarlo a Él Ay, yo no voy a la iglesia Es que me duelen las piernas Mira, las piernas te van a doler En la iglesia o en tu casa Vete para la iglesia Ay, es que yo no me voy Para la iglesia Porque todavía el COVID Está por ahí Ay, Dios mío Me da COVID Mira, hermano Pero te vas para el supermercado Te vas para el juego De baloncesto Te vas para el juego De pelota Te vas para todas partes Y allí, pues Como que no te preocupa Pero no hay cosa Que te preocupe Más que buscar de Dios Ay, Dios mío Hermano Esta es la La eternidad nuestra De lo que yo te estoy hablando Donde tú vas a pasar tu eternidad Asegura tu eternidad Es lo que Dios quiere Aleluya Y por eso Tienes que orar Y decirle, Señor ¿Cuáles son mis ídolos? Que estoy yo idolatrando Que estoy quitando Tu lugar en mi vida Que no veo tu bendición Que no veo tu gloria Que no siento tu presencia Porque tienes otro ídolo En tu corazón No es el Señor El que está en tu corazón Oh, Dios mío Mi alma te alaba Ayuda, Cristo Ayuda Mi alma te adora Y te bendice Padre, que ellos puedan entender Que tú eres el primero El segundo El tercero Y el cuarto Tú eres todo para nosotros Por eso la Biblia dice Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Te serán añadidas Lo hacemos al revés Estamos buscando añadiduras Estamos buscando novios Estamos buscando novias Estamos buscando esposas Estamos buscando esposos Estamos buscando dinero Estamos buscando gloria Humana Pero no estamos buscando la fuente Busca primeramente el reino de Dios Dice la palabra El reino de Dios Y su justicia Cristo es la justicia de Dios ¿Tú lo sabías? Cristo es la justicia Te están diciendo Busca a Cristo Déjalo entrar a tu vida Déjalo entrar a tu corazón Limpia ese trono Que le pertenece a Dios Aleluya Y todas las cosas Cambiarán en tu vida Aleluya Oh mi alma te adora Mira hermano Yo no puedo seguir en esto Porque se me está acabando el tiempo Y Michael tiene que leer Las peticiones hoy Así que En el nombre de Jesús Vamos a orar por esto En esta mañana Así que Yo le voy a pedir a Michael Que pase por aquí Traiga las peticiones Ay Tiene que añadir ahí Un joven Del cual nosotros oramos ayer Ah yo lo tengo aquí Este ¿Joyito te dijo? No Otro Otro Ah Otro Que tiene Valén 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 Guille Algo así ¿Cómo es que se llama? Valén Guille Sí Valén Guille Ajá Y Está bien malito Bien malito Paranónimo Este Ah Paranónimo Sí Por lo este En anónimo Por lo en anónimo Ok Bueno Dios los bendiga a tu Dice crónica 2911 Tuyos son señor La grandeza y el poder La gloria La victoria Y la majestad Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo Amén Oración por salud para el Dr. Jorge Ballester Para mi amigo Sergio Villarreal Para Poti, para Freddy, para Sonia Bagué Para Lilian Pérez, para Arturo Rosado Y para Octavio Abilés, todos por cáncer Oración por salud mental y por depresión para Anónimo Salud y salvación y liberación para David También tenemos aquí oración por salud para la familia Medina y Fortaleza Para la familia Medina de Jesús, para la familia Reyes Arocho Para René Arocho Hijo, para Gloria y Chin Para Adelfia Torres, Elba Jiménez, Hilda Muñiz Y Judith de Jesús de parte de Sonia También tenemos por aquí oración por salud para nuestro amigo Trotica Giga Oración por salud por Anónimo también, por salud Tenemos aquí oración por salud para José Camacho Que salió victorioso en su cirugía de cáncer en la piel Y por su esposa y por salud también por Lucy Por Ángel Vélez, por salud, por Shakira Rodríguez y por Ivón Martínez Y tenemos por aquí también Oración por salud para Juan Alicea, para Ángel Vélez, para Luis Ávila Por Manuel Miranda, por Juanita Rivera, por Clary Paoli, por Miguel Pérez, por Junior Feliciano Pérez Por Gladys y Papo y por Gloria Rivera, de parte de Wilma, por salud por todos Y también que le gaste el cumpleaños a Diana Aquino, su hija, que cumplió año el jueves Dios los bendiga hermanos ¡Aleluya! Diana Aquino Diana Aquino es la que cumpleaños Cumpleaños el jueves El jueves El jueves El jueves Ok Diana Aquino Amén Aleluya Te alabo y te bendigo Señor Vamos a cantarle cumpleaños feliz a Diana Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Pensiones del cielo Pensiones del cielo De Ana Aquino Y que sea feliz Aleluya También quería dar un testimonio Yo predico los martes a las ocho y media de la mañana en el Coliseo del Ares Todas las mañanas los martes Yo me voy allí con un músico que se llama Luis Bosque Que es convertido al evangelio y pertenece a la iglesia de Mission Board Y entre los dos predicamos, cantamos y llevamos palabras Y vino una mujer Y me dijo Yo necesito que ores por mi sobrina Porque mi sobrina tiene diecis y tantos años No me voy a decir diecisiete o dieciocho Y Tiene un problema intestinal tan grande y tan grande Que La van a operar Y le van a poner una colostomía Usted sabe lo que es Que le hacen un roto en la piel Y le ponen ahí una gomita Y las necesidades las tiene que hacer por ese roto Es una cosa devastadora para una persona Y esa niña de diecis y tantos años Iba a pasar por esa experiencia Y ellos estaban devastados Y allí mismo en los bleachers Nos cogimos de la mano Y oramos al Señor Mire, la muchacha llegó en esta semana La tía Y me dijo ¿Sabes qué? Hubo gloria en la vida de mi sobrina Hubo presencia de Dios Dios hizo un milagro Cuando la fueron a operar No hacía falta la operación El intestino estaba bien Y ella está perfectamente bien Oh, mi alma te alaba y te bendice Solamente tú puedes hacer una cosa como esa, Señor Y yo te pido que Yo estoy dando este testimonio para tu gloria Y para que se reproduzca este testimonio A otras personas que están esperando sanidad Esperando tu mano poderosa Para obtener algo Y que la fe no le da Yo te pido que este testimonio Aumente y fortifique la fe de los que están escuchando Bien, vamos a orar en estos momentos Padre, en el nombre de Jesús Te alabamos y te glorificamos Te damos toda la gloria y toda la honra a ti Como siempre, papá Gracias te damos, oh Dios Pues cercano está tu nombre a los hombres Hoy mi oración es concentrada Y te ruego, Señor Por los que están enfermos Los que tienen enfermedades físicas, emocionales y espirituales Los anónimos, Señor El niño que tiene Guillén Baré Padre, en el nombre de Jesús Yo te pido ahora mismo Que tu mano sanadora Que tu palabra que dice en Isaías Que por tu llaga fuimos nosotros curados y sanados Que tú llevaste nuestras enfermedades a la cruz Padre, que por esa palabra Esa palabra se active con poder y con fuerza Y como un torbellido Comience a golpear cada vida enferma Ahora mismo, ahora mismo Toda enfermedad de piel, dermatitis Colon irritable, Señor Estómagos enfermos con dolores En el nombre de Jesús Toda irritación, gastritis Todo esto, Señor Se vaya en el nombre de Jesús Padre, todo cáncer Lo cancelo En esta hora en el nombre de Jesús No por mis méritos Por los tuyos, Señor Porque tus méritos Fueron los que nos llevaron A tener salvación y sanidad Yo esparzo Esa palabra Ahora mismo Por cada uno de los que están Escuchando este programa Por cada uno de los que trajeron Sus peticiones Y por cada uno de los que están En nuestro pensamiento Ahora mismo Para que sea, oh Dios mío Real Tu palabra Y tu poder Sobre cada uno de ellos, Señor Y sobre cada uno de nosotros Padre, en el nombre de Jesús Ea, papá, shalai Yo te pido Que tú rompas Todo ídolo Yo reprendo Ato Y echo fuera Todo espíritu de estupor En la vida De cada uno de mis hermanos En esta mañana Que nos impide Escuchar tu palabra Ir a la iglesia Buscar de ti Orar Leer la Biblia Ayunar Yo te pido En el nombre de Jesús Que tú Oh Dios mío Lo arrastes al abismo De donde vino Y no vuelva más En el nombre de Cristo Porque todo lo que yo Atase en esta tierra Será atado en los cielos Y todo lo que yo Desatase en esta tierra Será desatado en los cielos Y yo ato Ese espíritu de estupor Y todo espíritu maligno De enfermedad Que viene a enfermar Que viene a destruir Que viene a decir En el nombre de Jesús Ahora mismo Toda enfermedad emocional En la vida de los jóvenes Que están Oh Dios mío Siendo Atacados Por enfermedades mentales En el nombre de Jesús Los ato Y los echo fuera Y desato para esa vida Claridad de pensamiento Gozo Alegría Prosperidad Triunfo Aleluya Y salud En el nombre de Cristo Yo creo Que ahora mismo Se está moviendo Como un torbellino De bendiciones Para cada uno De los que están Ahora escuchando Este programa Y de los que no Están escuchando Pero que sí Están Siendo puestos Delante de tu presencia Hoy Ten misericordia Señor Que tu poder Y tu favor Esté sobre cada uno De ellos Y si alguno No ha aceptado A Cristo Como su salvador Personal Ahora es el momento Yo voy a hacer un alto En esta oración Y te voy a pedir Que repitas conmigo Señor Hoy Yo entiendo Que te necesito Que no puedo Vivir sin ti Yo Me arrepiento De mi vida Pasada Y te acepto A ti Como mi única Opción Para poder Entrar Dilo Al reino De los cielos Yo hablo ligero ¿Verdad hermano? Ja Pero yo te voy A dar La oración lenta Para que tu lo puedas decir Di hoy Yo Te acepto Como mi único Salvador Y Señor De mi vida Escribe mi nombre Dilo En el libro De la vida Y que cuando yo Entregue este cuerpo Mortal Mi espíritu Dilo Pueda elevarse Y abrazarse A ti Eternamente En el nombre De Jesús Dilo Esto es en el nombre De Jesús Porque fue el que Nos hizo salvar Amén Y amén ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Si hiciste esta oración Aleluya Tu vida ya no va a ser igual ¿Cómo vas a empezar esta vida? Vas a levantarte por la mañana Y vas a hablar con Dios ¿Cómo voy a hablar con Dios hermana? Pues como hablas con tu mamá Tu papá Tu amiga Tu amigo Que se yo Igualmente Igualmente Sinceramente Porque que será lo que No hay en nosotros Que no conozca ¿Verdad que sí? Así que tranquila Tranquilo Y lee una porción De la Biblia Todos los días Vete en el Nuevo Testamento Que es más fácil Porque esas son Las historias de Jesús En la tierra Y Él te va a hablar Por la palabra Porque la palabra Tiene poder Amén Así que en esta mañana Si no tienes iglesia Búscate una iglesia ¿Dónde ir? Búscate una iglesia Hay iglesias muy buenas En lares Así que en el nombre De Jesús Yo me tengo que despedir De este programa Pero no me despido De su presencia Porque Él está conmigo Todos los días De nuestra vida Y te voy a dar Una noticia Contigo también Está el Señor Todos los días De tu vida Hasta el final Búscale Acércate a Él Y Él se acercará A ti Que Dios Te continúe Bendiciendo Amén Y Amén Acaban de escuchar Otra edición más Del programa Portal de Gloria Con Ivette Ramírez Cardona Los esperamos En nuestra próxima edición Todos los domingos Desde las 8 y 30 Hasta las 9 y 30 De la mañana Les esperamos Esta emisora Sus dueños Y comerciantes No necesariamente Se solidarizan Con las expresiones Vertidas en el pasado programa Estás escuchando Radio Grito WGDL 1200 AM Lares W227DR 93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio Grito El medio que te lleva Para llegar a ser expertos Gracias por ver el video Gracias por ver el video